Gracias por su interés de mantenerse informado con las noticias de hoy 10 de julio 2024 a través de nuestro canal. El castrismo una vez más demuestra el pánico que le tiene a la democracia verdadera donde pueda exigir el poder de elección entre dos tipos de pensamiento político que realmente pueda exponer la incapacidad para solucionar los problemas históricos de los cubanos del común. El más reciente escándalo trata a la cúpula que quede una vez más en secretismo total bajo el aparato de la televisión de El Falso Paraíso donde nunca pasa nada pero que siempre sale a la luz a través de las redes sociales es la acción de represión que tuvo esta semana contra el activista cubano Roberto Álvarez que pretendía ir a la isla a visitar a su padre y fue bajado del avión en Miami por su puesta a orden de un email recibido por la aerolínea lo que deja en evidencia que todas las aerolíneas que viajan a Cuba y que tienen convenios con el régimen castrista deben pasar un listado antes de despegar que es enviado directo al departamento de chibatería interna cubana donde analizan los registros de todos los cubanos que se dirigen con destino a la isla y autoriza o no el regreso de los ciudadanos a su propio país. El régimen castrista ha demostrado estar muy organizado en el área de represión que repentinamente su temor muestra la evidencia de que la democracia le causa pánico o cualquier forma de manifestación de la oposición como se puede observar en el caso de Roberto Álvarez. Roberto hace 20 años atrás era dirigente del movimiento democracia dentro de cuba pacíficamente organizó muy bien el área central de cuba esto me lo hicieron porque nosotros estamos haciendo ahora una campaña dentro de cuba por para que la oposición pacífica se organice de nuevo salga a las calles reclamen sus derechos que de que están matando un pueblo el activista cubano exiliado en miami que intentaba hacer esta visita para ver el estado de salud de su padre este incidente junto a otros similares refleja las estrategias de los apoderados castristas de la isla para mantener un control férreo sobre la población y reprimir cualquier signo de disidencia que pueda promover el levantamiento silencioso y el descontento que ya habita de forma natural en los cubanos por la experiencia tan catastrófica de tener que vivir bajo el gastro comunismo. Roberto Álvarez fue impedido de viajar a cuba desde miami en un vuelo a pesar de tener un documento del ministerio del transporte en cuba que le permitía la entrada al país fue bajado del avión porque el régimen le negó la entrada a última hora esta acción no sólo violó su derecho humano básico de movilidad como estipula el artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos sino que también expone el pánico del régimen a cualquier figura de la oposición activa incluso en el exilio el castrismo ha mantenido un control estricto sobre la isla durante más de seis décadas apoderándose de la isla a tal grado que ya se cuentan por cientos de miles los cubanos obligados a auto exiliarse presos regulados o como en este caso con prohibición de entrada al país de por vida. Roberto Álvarez ha demostrado abiertamente su aversión a la democracia y a la participación política abierta su activismo político con el movimiento democracia liderado por ramón saúl sánchez es una de las principales razones por las que el régimen le niega la entrada a la isla el movimiento democracia ha estado activo en promover la organización pacífica de la oposición dentro de la isla especialmente en fechas significativas como el aniversario de la rebelión del 11 de julio el castrismo teme a cualquier forma de organización política o social que no esté bajo su control y que pueda desestabilizar su poder este temor se manifiesta en la represión sistemática de activistas y disidentes tanto dentro como fuera de la isla otros activistas como amely ramos y omara ruiz urquiola también han sido repentinamente impedidos de entrar a cuba estas acciones del gobierno castrista violan fragantemente el artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos que establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio y a regresar a su propio país estas violaciones reflejan una estrategia deliberada del régimen castrista para intimidar y silenciar a sus opositores manteniendo así un clima de miedo y represión la negación del derecho de entrada a activistas destacados es una táctica para evitar que influencen o movilicen a la población dentro de la isla muchos suscriptores también han opinado sobre esta noticia lamentando el caso de todo exiliado que tiene que despedirse prácticamente del país que los vio nacer para siempre donde ninguna ideología que permita estas prácticas debería existir y ser condenada inmediatamente usted qué opina recuerde que el castrismo etiqueta estas notas como propaganda enemiga pero nuestros artículos están fundamentados en noticias reales y testimonios de miles de cubanos alrededor del mundo somos noticias de hoy